Música Amigos de Lucha Liga entre vosotros nos encontramos con el nuevo miembro y feliz y contento de darte la bienvenida pelota Panic Plan Miembro de los nuevos AICOS, ¿cómo te sientes el Pizal por primera vez en esta ciudad que sale y bastante de lucha libre? Pues me siento muy contento, muy emocionado y me siento también muy comprometido Como lo acabé de decir, tengo un lugar donde la atención sabe mucho de lucha libre Y donde espera grandes cosas, entonces también tenemos un compromiso muy fuerte, vamos a unirlo a tocar todo La verdad es que no hay más palabras para esto, estoy muy, muy contento En un lapso, se mencionaba en la conferencia, en un lapso casi de un mes Creo que te han tocado grandes cosas dentro ya de la empresa, recorrer gran parte del país Pues ahora estar en estos eventos de gran calidad, porque son eventos de calidad que nos presenta acá de STRIPIA Y pues ahora la gente ya te comienza a conocer también un poquito más, ¿no? Claro que sí, la verdad es que es algo sorprendente, a veces está haciendo mal atreo de todo el apoyo Y es algo que nos brinda el respetable y todos sus muestras de cariño Y esta oportunidad de estar representando a una facción muy fuerte es algo que todavía a mí me lo cree Pero que lo invito, lo invito a Dios, al público que me hace poder día con día Aquí la presente de saber que estoy viviendo un sueño Y me lo agradecido con todo el público que es el que me ha llegado a estar hasta donde estoy en este momento ¿Qué quisieras tener, estando y formando parte de esta gran tercera de los años? Psycho Circus, le preguntaba a ver, ¿van tras esos campeonatos de tercera de los departamentos? Vamos por todos, no nomás por el de tercera, vamos por todos los campeonatos Más adelante vamos también, pero en el campeonato Queremos todo el empresa Queremos ser los máximos exponentes Queremos ser lo mejor de lo mejor Yo lo debo a demostrar su pueblo sin importancia que puedo estar aquí Así es, pues Panic es la invitación para toda la gente que nací en Lucha Libre entre nosotros Que son de aquí de Toluca y también fuera de la ciudad Entonces, ya lo escucharon, van a ver grandes sorpresas, verdor, grandes extensión de Lucha Libre No te lo puedes perder, no te puedes tomar afuera Y recuerda de siempre darle like, comparte todos estos tipos de medios que hacen que nosotros podamos llegar hasta tu casa Podemos llegar hasta tu celular Entonces, muchas gracias, dale like a mi amigo, dale, comparte Y si no prestas el 28 de octubre Muchas gracias Panic, continuamos a ver el setor ¡Gracias!